El presidente de la nación Alberto Fernández y el ministro de Educación Jaime Perksic lanzaron el programa de formación de jóvenes argentinos para el trabajo. Invertir en educación es definitivamente la mejor inversión que se pueda realizar, porque eso es invertir a futuro. Eso nunca es un gasto, eso siempre es una inversión. Nosotros creemos que la Argentina se desarrolla, si la industria crece, si la actividad agropecuaria crece, si podemos desarrollar pequeñas y medianas empresas, ahí vamos a hacer posible una Argentina pujante. Esa idea de que la Argentina es pujante solamente jugando con títulos y bonos, ¿quién puede creer en eso? ¿Quién puede creer en una Argentina que está condenada a importar productos terminados y no a producirlos? Nosotros creemos definitivamente que la Argentina que se viene, la Argentina que necesitamos de una vez y para siempre, fue la Argentina en la que creyó Perón y en la que también creyó Fernández a su medida y en su forma. Que fue la Argentina que fue la Argentina pujante, industrial, que le daba trabajo, que creaba oportunidades para las familias argentinas y que daba conocimiento a los chicos y a las chicas de la patria. Los países más ricos, insisto, no son los que tienen minerales, los países más ricos son los que tienen conocimiento. Sí, un aporte muy importante de recursos para equipar los entornos formativos, los talleres de todas las instituciones de educación técnica profesional, 3.300 escuelas, centros de formación profesional, institutos superiores, los estatales, los conveniados, los de los sindicatos, los de las iglesias. Que tiene que ver con priorizar y garantizar que los talleres estén equipados, por un lado para lo que es rutinario y por otro lado para lo que es innovación. Y 3.300 en las escuelas, en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la cuenta que tiene cada escuela para que cada escuela lo pueda gestionar, cada escuela sabe lo que tiene que comprar. Nosotros tenemos la paritaria nacional docente en la educación obligatoria y los dos espacios de debate con los gremios universitarios, docentes y no docentes. Con la universitaria tenemos convenido revisar la paritaria en el mes de agosto y lo vamos a hacer. Y en la paritaria nacional docente tenemos la convenido revisarla en el mes de septiembre y también lo vamos a hacer.